Este el compi Siéntate, sienta, sit Sit down, sit Él se sabe sentar, pero no sabe que sit quiere decir Eso, él cuando ve la chucha se sienta directamente Es un cachorro muy listo Es un cachorro muy listo Fíjate Sienta Ahora sin nada, tienes que aprender que no siempre hay recompensa ¿Vale? Si, no siempre hay recompensa Sit Que bonito el compi Ven, vamos a comer un poquito Y te da un regalito Siéntate A ver Que guapo, eh Sienta, sienta Sienta Sit Ya está No siempre hay regalos Venga, vamos Venga Muy bonito Siéntate Sienta Sienta Sit down Sit No, sit Muy bien Muy bien Qué bonito Qué cosa más bonita Mira Ay, qué bonito Tiene una lengua de colores Azul Porque tendrá algo de Tiene lunares Sí, es que tendrá en sus genes Tendrá algún charpei ¿Sabes? Mira, no Yo nunca he visto una lengua así Sí, los charpei la tienen así Sí, pero no me ha fijado Qué guapo Qué lindo Ay, qué bonito Es muy bien Ay, qué gosto No No